¿Te diste cuenta que la placa del pecho del Capitán América en realidad está hecha de vibranium? Esto se puede ver en Black Panther, cuando Shuri le muestra a T'Challa sus nuevos inventos. Aquí podemos ver la misma placa que también lleva el Capitán América en el pecho, una de las mejoras de Shuri al nuevo traje del Capitán América, hecha de vibranium. Y por lo que observamos, ninguno de los trajes anteriores del Capitán América había tenido un patrón como este en el pecho, hasta después de que el Capitán América lleva a Bucky a Wakanda en Civil War. Por eso creo que Shuri mejoró su traje cuando llegó a Wakanda con Bucky, justo después de la pelea con Tony, en donde él destruyó su brazo de metal. Porque cuando el Capitán América viene a salvar a Wanda y a Vision en Infinity War, lo vemos usando ya este traje, que es el mismo traje que usó en la batalla final de Wakanda. ¿Sabías que en Avengers, cuando Natasha interroga a Loki, Loki se burla de ella y le pregunta si pudiera eliminar tanto rojo, mientras continúa enumerando ciertos eventos que podrían evitar que Natasha olvide lo que pasó con la hija de Dracob? Si bien no se entendía de lo que hablaba en ese momento, en realidad reveló que para que Natasha escapara de la habitación roja y se convirtiera en agente de SHIELD, se le pidió que matara a Dracob. Y a pesar de saber de que la hija de Dracob estaría dentro del radio de explosión, Natasha ordena el ataque y se cree que ambos fueron asesinados. Sin embargo, sobrevivieron y se convirtieron en piezas claves para la película de la viuda negra.